Cálculan que relaciones que fracasan mayormente es por desengaño Falsedad que contamina y hace daño Tú fuiste perfecto Clavel que con mis manos marchité Mi obra se llama Romeo sin Julieta otra vez Puedes pensar, soy el rey de las mentiras Volvería a fallar, aunque lo juré por mi vida Mis palabras no importan ni valen ni de rodilla naena Dice que ha visto muchas novelas y el actor debe llorar No, ahora que hago Ozuna y yo somos farsantes, nos ahogamos en el fracaso No, no juro en vano Jamás yo vuelvo a ser infiel con chapeadoras, yo te amo No, escúchame Esa pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura y te lo dedico en tele Bebé, si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Hola que tal amigos, soy Omar Juizara Y queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Con solo darle click aquí Recuerda que postre todos nuestros videos en la lista de reproducción Y seguidnos en Facebook e Instagram en marjuizarabaza Nos vemos pronto Chao